Y TNK, encuentra tu propio estilo. Presenta Vengo a esperar a mi hermano que viene desde el estado de Delaware Más visitantes vendrán por vía aérea al país, reporta Aeronáutica Civil, Aurora llena de vuelos para la Semana Santa Otra empresa fue intervenida por la SAT, adeudaba más de 10 millones de quetzales Tome en cuenta, llegar temprano La capital estará paralizada en varios sectores debido a los cortejos procesionales, advierte la policía de tránsito Nuevo ataque en una escuela de los Estados Unidos, dos mueren en la ciudad de San Bernardino Estados Unidos, México y Canadá se asocian para proponer un mundial de fútbol en el 2016, 2026 La casa del pandillero que dirigía las extorsiones y que recién fue capturado era una de las empresas de cartón de Arnoldo Medrano Es Televisión Regional de Noticiero Guatevisión Noticiero Guatevisión LG CDK Encuentra tu propio estilo Presentó Muchas gracias por sintonizar a esta hora y preferirnos para poder informarle de todo lo que ocurre Tanto en nuestras fronteras como fuera de ellas Wendy, nuevo 4 por 32 Beef or chicken 4 productos por 32 quetzales Iniciamos, la semana santa marca un incremento en la cantidad de personas que viajan vía Aeropuerto Internacional Aurora Las cifras superan las del año pasado Inicia la semana mayor y ello conlleva que más personas viajen desde y hacia Guatemala De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil, para abril de este año se prevé el ingreso de 96.207 viajeros y la salida de 109.068 En ambos casos representa 5.000 más que en 2016 Quienes llegan al país son personas extranjeras pero también guatemaltecos que residen en el exterior y deciden visitar su país de origen Viniendo a traer a mi hijo, perdón, a mi hijo ¿De dónde viene? De los estados, del estado de Texas Hoy esperamos a Daniel que viene de San Luis, de Buenos Aires, de Argentina Y estamos esperando ansiosamente para que estamos viniendo a traer, dándole una sorpresa aquí Vengo a esperar a mi hermano que viene desde el estado de Delaware Espero a mi hermana que viene de New York, pues gozar estos días de descanso Y aprovechar la visita de ella que es algo emocionante Las autoridades prevén un incremento de vuelos también para los aeropuertos Mundo Maya, Los Altos, Retaluleu e Izabal Pero el incremento de viajeros no está precisamente ligado a una mejora en los servicios El aeropuerto La Aurora continúa con zonas descuidadas y con deterioro en servicios básicos como los sanitarios Esto tanto para quienes viajan como para los familiares que van a su encuentro Tengo tres veces la bendición de venir aquí a este aeropuerto Pero las tres veces que he venido, he venido a encontrar los baños sin ningún servicio Como por ejemplo el agua, sin agua, los grifos quebrados, no hay papel sanitario Están muy sucios, muy descuidados Yo no sé cuál es la impresión que se lleva la gente que viene a visitarnos de otros países Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y José Gutiérrez Y muchos guatemaltecos ya salen de descanso hacia distintos puntos del país Sin embargo, hay quejas sobre los incrementos que realizan los transportistas Los guatemaltecos aprovechan las vacaciones y se hacen presentes en diversas terminales de la ciudad Para poder salir a diferentes puntos del interior Sin embargo, hay molestias de usuarios por el costo del pasaje Están cobrando 80 quetzales Y me imaginé eso y es muy caro Y la semana pasada yo vine a preguntar y me dijeron que estaban cobrando 60 quetzales Y mire de ahora, hace poquito Y mire ahorita cuánto están cobrando No cree usted que eso ya es extorsión La Dirección General de Transporte realiza operativos en diferentes rutas y terminales del país Para evitar cobros excesivos y verificar que los autobuses cuenten con los permisos y los seguros correspondientes Estamos cubriendo los cuatro puntos cardinales Norte, sur, occidente y oriente Tenemos contemplado realizar 80 operativos para estos días Estamos siempre verificando los temas de tarifas El tema de pasajeros, que siempre se respete la cantidad autorizada La ruta, los horarios y el seguro obligatorio para pasajeros Los autobuses que incumplan con los requisitos establecidos Se les pondrán multas y retiro de las unidades Por una Guatemala en paz, Bayron Secaida En Isabel, las autoridades inauguraron el campamento Sinaprese El cual fue instalado a un costado de la ruta al Atlántico En el kilómetro 244, cruce de la Ruidosa, en Morales De acuerdo con Mayra Gómez, delegada de la Conred 30 personas se encuentran brindando asistencia humanitaria Especialmente a transportistas En tanto que en el campamento de Punta de Palma Inaugurado por el presidente Jimmy Morales El pasado viernes, 40 personas brindan asistencia Donde además se cuenta con una unidad del GICS Y una lancha ambulancia Proporcionada por la Municipalidad de Puerto Barrios Al momento, seis personas han sido atendidas Y se reporta a un menor que falleció ahogado Y las autoridades del Sistema Nacional Para la Prevención y Control de Incendios Forestales En Petén declararon el departamento En alerta amarilla institucional De enero a la fecha Se reportan 13 siniestros forestales En áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera Maya Por los incendios forestales Que se registran en las áreas protegidas De la Biosfera Maya Personal del Sistema Nacional Para la Prevención y Control de Incendios Forestales En Petén Declararon alerta amarilla institucional La zona petenera Actualidades del CIPCIP en Petén Indicaron que los puntos conocidos Como el Inferrito Y la Brechola En áreas protegidas del Parque Nacional La Humida del Tigre En San Andrés Se encuentran dos incendios forestales activos Los que están arrasando Compasizales y jimbas Explicaron que de enero a la fecha Se han registrado 13 siniestros forestales Afectando alrededor de 179 hectáreas Incendios que son provocados En su mayoría por invasores Procedentes de los departamentos De Cobán y Quiché Añadieron que el objetivo principal Es que los siniestros no avancen Es por ello que el personal Del Consejo Nacional de Arras Protegidas CONAP Se encuentra en el lugar Para su control y liquidación Para una Guatemala en paz Desde Petén Rigoberto Escobar Y desde el pasado sábado Los vecinos de Cacerío El Obispo En el municipio de Concepción Las Minas Chiquimula Reportaron un incendio En el sector boscoso De aquella comunidad Ese sector es un área protegida Los vecinos comentaron Que el fuego comenzó A eso de las 11 de la mañana Y se incrementó Debido al intenso viento Que azota aquella comunidad El cual alimenta las llamas Por esto Fueron evacuadas De la zona Al menos 15 familias Vecinos De las comunidades Del Obispo Liquidán Varia Hacienda Los ITEM Retomaron las labores A las 3 de la madrugada De este domingo Con bombas Cubetas E instrumentos Efectuaron los trabajos De eliminar el fuego A las 8 de la mañana La Brigada de Bomberos Forestales Del Sistema Nacional De Prevención Y Control De Incendios Forestales Se presentaron a la zona Para apoyar a los vecinos César Hernández Sanchinelli Delegado de la brigada Indicó que la cantidad De extensión afectada Se establecerá En las próximas horas Debido a que aún Se trabaja en el área Y a partir de este Lunes Santo 37 mil agentes De la Policía Nacional Civil conforman El plano operativo De la Semana Santa Sus acciones Son en prevención De asaltos Y de resguardo De la ciudadanía Para evitar accidentes Considere estas Recomendaciones De los cuerpos De socorro Durante esta Semana Santa Los agentes Se encuentran asignados En distintos sectores Del país Se han concentrado En las rutas De mayor circulación En temas de seguridad En los cortejos Procesionales Y en lugares turísticos Así que considere Estas recomendaciones Primero para las personas Que van a salir De vacaciones O que van a ir Con toda su familia A un sector del país O fuera del país Por favor No publique En sus redes sociales Su plan de vacaciones Porque en muchas ocasiones Puede hacer Que usted le esté diciendo Al delincuente Que puede entrar En cualquier momento A su casa Porque se encuentra sola La policía Y los bomberos Voluntarios Enfatizan Sobre el abuso Y consumo De bebidas alcohólicas Si la policía Nacional civil Lo descubre Que usted Está manejando Bajo efectos de licor Será puesto a disposición De los juzgados De turno Recuerde también Que está poniendo Usted su vida En peligro La vida de sus familiares O incluso La vida de otras personas Que se encuentran Disfrutando Con su familia Por el momento Queremos darles La recomendación Más importante Es la que año Con año Hacemos Y es que si usted Exagera En la ingesta De bebidas alcohólicas Se abstenga A manejar Cualquier tipo De vehículo Esto para evitar Cualquier accidente Es bueno Que se haga Acompañar Una persona Que no tenga Este hábito Para que sea La encargada De llevarlo A su destino Final Los bomberos Mantienen su presencia En 22 departamentos Del país Y en esta semana Santa Han habilitado 136 puestos De socorro Tomar en cuenta Estas acciones Preventivas Antes de salir De su casa Dejar bajo Los tripones De la conducción Eléctrica Y también Cerrar la llave Del gas propano Ya que Este puede tener Alguna fuga Alguna fuente De calor Puede ocasionar Un incendio En su vivienda Es importante Que tenga en la mano Los siguientes números Para reportar Las emergencias A través de sus redes sociales La policía Está difundiendo Esta campaña preventiva Para evitar accidentes En casa Con el vehículo Y en las aglomeraciones Por una guatemala en paz Suseli Contreras Y Daniel Ramírez Una escuela del estado de California En Estados Unidos Fue la nueva escena De una balacera En la que por lo menos Dos personas murieron Dos adultos murieron El lunes En una escuela primaria En San Bernardino, California El incidente registrado En un salón de clase Fue calificado Por la policía De Estados Unidos Como un asesinato suicidio Otras dos personas Probablemente estudiantes Fueron trasladados Al hospital Esta ciudad Ya había sido escenario De un atentado De inspiración islamista En diciembre de 2015 En el que murieron 14 personas Y otras 22 Resultaron heridas Hacemos una pausa comercial Pero regresamos Con más Gracias 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 Gracias